Belinda y su mamá causan furor al posar juntas como modelos. Dicen que de tal palo, tal astilla, y si hablamos de que Belinda es una mujer preciosa, podemos pensar que su mamá también lo es. Y luego de ver una sesión fotográfica de madre e hija, que la cantante presumió en sus redes sociales, nos damos cuenta de que doña Belinda Scholl no solo es muy guapa, sino que también tiene una elegancia que fue heredada por su hija. Sin ti nada habría sido posible, tu corazón siempre me comprende cuando necesito una amiga. Gracias por estar siempre conmigo y por ser mi mamá. Feliz día de las madres escribió la intérprete mexicana ayer para presentar las imágenes en su cuenta de Instagram, que ya rebasan los 120.000 likes. Las tomas fueron realizadas en la zona centro de la Ciudad de México, y madre e hija parecen unas hermosas modelos que logran tener una gran complicidad cuando están juntas. Luciendo tres actuendos diferentes, la mamá de Belinda conquista la lente con su soltura y belleza. Liz Tankert. Me encantan en serio. Qué bonitas se ven y su relación madre e hija. Me encanta. Villayán Cortés Murillo. Hermosas madre e hija. Iliana Blasio. Felicidades guapísimas. Su mamá parece su hermana. Aparte de estas fotografías, Belinda comentó en un video que era lo que la inspiraba de su mamá. Es como si fuera mi hermanita mayor, porque además es bellísima. Ha llenado mis días de alegría. Es muy divertida. Me encanta reírme con ella. Siempre me saca una sonrisa. Es muy inteligente. Es una mujer que persevera. Trabaja muchísimo. Ella ha sido mi fuerza cuando más débil me he sentido. Ha estado en las buenas y en las malas. Es la que ha crecido conmigo. Y la guerrera más guerrera que he conocido en toda mi vida. Indicó Belinda sobre su mamá. Sin duda. Belinda mamá ha sido un gran apoyo para su hija. No solo en su carrera, sino en el día a día. Tan solo esta semana estuvo con ella cuidándola. Luego de la operación que tuvo en la que le quitaron a la cantante dos piedritas del riñón. Porcelef.mx. 11 de mayo de 2018.